Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. Hoy voy a responder algunas inquietudes de nuestros seguidores que me han pedido que les recomiende algún equipo que sea de bajo costo y que lo puedan utilizar para iniciarse en el mundo de los streaming o creaciones de video. Lo importante de esto es que estos equipos también lo pueden utilizar para sus reuniones por Zoom, sus encuentros virtuales educativos, entre otros. Por eso pedí este equipo vía internet y ya me llegó. Y hoy quiero aperturarlo para explicarles cómo funciona este aro de luz que viene también con el portacelular integrado que lo puedes utilizar para tus podcasts, para tus blogging, así como también para tus fotografías. Vamos a abrirlo y ya te explico cómo funciona. Bien amigos, una vez todo ya fuera de la caja, pues como pueden apreciar, ya sacamos también el manual, el manual que procedimos a leerlo, prácticamente pues nos detalla el contenido de la caja y cuál es la forma para instalarlo. El manual pues explica que trae un aro, que es esto que vemos aquí. Vamos a sacar de su empaque, el aro es de 8, como pueden ver aquí. También nos explica que tiene un trípode de escritorio, un soporte de trípode, podríamos decir, que es este que tenemos aquí, que sirve para colocarlo en las mesas, tal cual estamos haciendo acá, lo ven ahí. Y también pues nos detalla que tiene un soporte universal para smartphone, que es esto que vemos aquí, que es donde procedemos a colocar el teléfono, así como pueden ver aquí, uno lo coloca amplio, lo ven, y es la base para el teléfono. También tiene, como pueden ver aquí, también tiene otra base que es donde va conectada al aro, que es el lugar donde se coloca entonces este soporte para el smartphone. Entonces vamos inmediatamente a armar esto. Vamos a ver, tenemos el aro de este lado, empezamos instalándole el soporte que va en la parte, como pueden ver, en la parte inferior, en la ranura que tiene la parte inferior. Procedemos a girar hacia la derecha, para que quede bien fuerte, y como pueden ver, ya ahí lo tenemos de pie, ¿lo ven? Ya ahí está de pie. Entonces, acuesto para que lo puedan ver bien. Entonces, procedemos ahora a colocar la otra base. Es importante que sepan que tenemos tres lugares donde colocarla. Tres lugares donde se puede colocar depende del interés que tenga con el celular, de la forma en la que quieras colocarlo y quieras verte. Nosotros lo vamos a hacer con él arriba, para que ustedes puedan ver esta parte. Se enroca aquí, como pueden apreciar, y se aprieta. Ahí apretamos y luego, entonces esta otra parte que es el soporte para el smartphone, lo colocamos arriba, lo giramos para que apriete. Como pueden ver. Y listo, ahí estamos. Ahí está completo. Ya ahí está armado, completo, el equipo para poder. Ahora vamos a conectarlo. Recuerden que es una entrada USB, que traen estos equipos. Como pueden ver, tenemos aquí el botón de encendido y apagado. Aquí este botón de menos es para bajarle la intensidad a la luz. Luego tenemos este botón, que es el botón de actualizar o intercambiable, que es el que nos permite poder cambiar los colores al aro. Y tenemos el botón de más, que es el que permite aumentar el brillo. Más aumenta el brillo, menos reduce el brillo. Y aquí, pues, el cambio de colores, como pueden apreciar. El cambio de los colores, acá se hace. Las tres temperaturas de colores se cambian aquí. Por lo que es sencillo, su uso. Vamos a conectar. Ya tenemos la laptop. El computador lo tenemos acá. Donde, pues, podemos probar si realmente funciona. Ya ahí, pues, no prende la energía. Se puso en azul y le damos a encender. Ya lo ven. Entonces, aquí estamos, ahí está toda la intensidad. Aquí podemos bajarla. La intensidad en el botón de menos, se baja toda la intensidad. Y luego, pues, volvemos a subir. Realmente son 10 niveles de brillo. O sea, si le damos 10 veces al más, estaríamos en el mayor brillo posible. Y así también podemos reducirlo en el menos, hasta llegar al nivel inferior. Como se pueden ver, tenemos aquí el color neutral, sería la palabra. También cambia, mírelo aquí, a un tono más para la piel. Depende de la piel de la persona que lo va a utilizar. Y también tiene otro color, todavía más claro aún. Entonces, ahí lo pueden ver. Uno, dos y tres. Ahí están los tres colores que tiene el aro. Repito, ese es uno. Este es el número dos. Y este es el número tres. Estas son temperaturas de color. Que nos da un total de 30 posibilidades de iluminación diferentes. Que pueden adaptarse, pues, a diferentes tonos de piel y entornos de disparo. O sea, ya todo depende de cómo lo quieras utilizar tú. Qué colores quieres darle a tu video, a tu foto. Y es bien sencillo este equipo. Es un equipo bien sencillo porque podemos decir que puede ser utilizado para los que quieran iniciarse en el mundo de los streaming. De las transmisiones en vivo. También para los que se quieren iniciar en el mundo de las creaciones de video, de youtuber. También es muy fácil. Además, que nos permite hacer videos con nuestro celular. Yo siempre le recomiendo a la gente que para iniciar como creador de videos, tienen en sus manos una herramienta importante que es su teléfono celular. Ya que ahora los teléfonos permiten grabar en alta calidad. Por lo que, para iniciarse en este mundo, no es necesario que te enfoques en adquirir equipos costosos para brindar calidad. La calidad la vas a ir brindando con el pasar del tiempo. Y cuando vayas conociendo un poco más cómo funciona todo esto. Entonces, este es un equipo totalmente barato. Puedo decir que en su caja, lo pueden ver ahí, a un costo de 16,99 dólares. Entonces, estamos hablando de 17 dólares, que es bien barato y que nos puede ayudar bastante. No tenemos que comprar todos esos equipos de luces para tener una buena transmisión de nuestros videos o creación. Sino que podemos iniciar con esto y los videos van a quedar con suma calidad. Van a quedar con alta resolución, que es lo importante. Además de que nos permite, como ya les dije, los tres niveles o las tres temperaturas de color, como pueden apreciar. Entonces, eso nos permite tener una variedad a la hora de poder realizar nuestro video. Y recuerden que esto trae un trípode, ese trípode es de escritorio, como estamos ahora. Ya si tú decides hacer videos de pie o algo por el estilo, pues tendrías entonces que comprar adicional un trípode más largo o más alto. Este es para tú colocarlo en tu escritorio. Verán la imagen ahí en pantalla, cómo queda. Míralo acá, esto es para tus transmisiones en tu escritorio, ya sea para clases o para videos que tú deseas hacer desde un escritorio, exactamente. Pero la base permite, la base que está aquí debajo, permite, como pueden ver, buscar otra entrada. Mira, te permite buscar otra entrada y buscar un trípode más alto y así pues haces tus videos de pie. Otra cosa importante que ya yo les venía comentando es que pueden colocar esta base en cualquier lado. O sea, si deseas que el celular te quede de frente, mayormente para los videos, eso sería para un video vertical, que normalmente son los que se utilizan para grabar en TikTok, hasta en Instagram. Entonces lo colocas en el lateral. Si te fijas, volvemos a introducir la base, acá. Entonces aquí lo puedes colocar en el lateral, como puedes ver y así te ves mucho mejor. Aquí arriba normalmente, voy a sacarlo otra vez, se utiliza para grabar los videos horizontal. Los videos tipo panorámico, cinematográfico, lo puedes hacer allí. Entonces aquí tienes dos opciones, que es una opción en el lado derecho para colocarlo y tienes la opción en el lado izquierdo también para poderlo, para poderlo colocar. O sea que es de fácil uso, te da muchas facilidades y eso es lo importante. Lo bueno de que la energía se alimenta a través de la entrada USB, pero también puedes buscar un adaptador adicional o un banco de energía. Cuando me refiero a un banco de energía es a un power bank, que ahora mismo se están utilizando bastante. Por ejemplo, les voy a presentar cómo se puede con el power bank también. Aquí está conectado la energía en la laptop, pero aquí por ejemplo tengo un power bank, que también tiene entrada USB. Le doy a encender, lo desconecto de acá y lo conecto acá. Mira, miren ahí. Vamos a ver. Ahí es la energía, parece que está muerto de energía. Perdón, ahora sí. Es que hay que encenderlo otra vez. Ahí ya vieron, ya me estaba asustando ya. No, no. Tiene suficiente energía, mírenlo ahí. Y es portátil, o sea que también puedes hacer tus videos desde cualquier parte que desees. Si no, tiene que estar conectado a la corriente o de la laptop o a la corriente de la casa o la oficina. O sea que tiene diferentes facilidades. También le colocas, si quieres, el adaptador de tu celular y lo conectas a la corriente de la casa u oficina. O sea que son muchas las facilidades que te permite este equipo, que te permite usar este equipo. Así es que ya lo saben, para sus transmisiones, sus blogs, sus transmisiones en vivo, sus conferencias telefónicas, sus chats familiares. Tienen este aro de luz. Recomiendo este por lo barato que es y lo funcional que es. Es sencillo su uso y eso le permite que ustedes, pues, no tengan muchas complicaciones a la hora de usarlo. Eso es lo importante de eso. Recuerden que los videos, mientras mayor iluminación, es mucho mejor porque le da mayor calidad. A veces ustedes graban con sus celulares o con sus cámaras y ven que no se sienten bien con la imagen que están emitiendo. Y se debe a que deben de tener una buena iluminación también. Eso es parte de los videos de calidad, tener una buena iluminación. Entonces, para eso les recomendamos, pues, este producto. Fíjense bien, este producto lo pueden adquirir a través de cualquier tienda virtual. Les voy a dejar un enlace para que también puedan comprarlo en nuestra tienda de Amazon. Lo pueden comprar allí a un costo sumamente exequible para todos los que decidan iniciarse en este mundo de la creación de videos. O también para que usted lo tenga si es un aficionado y quiere salir mucho mejor en sus clases de la universidad, el colegio o en sus reuniones de trabajo. También este equipo usted lo puede utilizar. Una también de las facilidades que permite este equipo y que es muy buscado es por las chicas que trabajan en la creación de videos sobre make-up, sobre maquillajes y todo eso, por la facilidad que da, por los tonos de piel que da, los colores de la temperatura que te permite y que tus videos salgan con mayor calidad. Así que agreguémosle calidad a lo que estamos haciendo, agreguémosle calidad a lo que estamos presentando y eso nos va a permitir conseguir mayores seguidores y nos va a permitir, además de conseguir mayores seguidores, nos va a permitir brindar mayor calidad en los videos que estamos realizando. Eso es todo. A continuación les muestro algunas fotos, algunos videos de cómo se ve en un escritorio y cómo se ve el equipo ya de pie a la hora de utilizarlo por ustedes. Bien amigos, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado nuestro video y que les haya servido de mucha ayuda. Antes de irse no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Recuerda, yo soy Odalis Vega, nos vemos en otro video más.